Hoy voy a hablar del colesterol. Realmente hablar del colesterol nos llevaría un tiempo muy largo. Lo que puedo decirle es que el colesterol es una sustancia que tenemos en la sangre, que la produce en nuestro hígado y que también llega a la sangre a través del consumo de todos aquellos alimentos derivados de los animales, es decir, de las grasas, y de todas las mantecas, quesos. El colesterol yo diría que es uno de los factores de riesgo más importantes. Se ha discutido mucho en los últimos 50 años cuál es el verdadero rol del colesterol. Hace 40, 50 años hasta se llegó a negar la importancia del colesterol en la heterogénesis, es decir, en la formación de placas de heteroma. Actualmente sabemos que quizás es el factor más importante que tenemos que tener en cuenta para tratar de evitar, insisto, la formación de placas de heteroma que llegan a las enfermedades cardiovasculares que les mencioné previamente. Hay mucha gente que dice, no, tengo el colesterol normal, pero ellos miden el colesterol total. Realmente hay dos tipos de colesterol, que es el de baja densidad y el de alta densidad, que la gente está acostumbrada a decir es el colesterol bueno y el colesterol mal. Realmente el más importante de todos es el LDL o colesterol de baja densidad. Se ha demostrado a través de distintos trabajos que el colesterol de baja densidad alto es quizás uno de los factores más importantes en la producción de placas de heteroma y heterogénesis en las arterias. Y otro concepto importante que vamos a seguir en una próxima charla es que el colesterol es algo que debe tratarse toda la vida. Debe empezar precozmente la identificación del tratamiento y seguir por toda la vida. De manera que hoy hicimos una aproximación a uno de los factores de riesgo más importantes de heterogénesis. No importa la edad.